Ahora con el pecho, Manu, 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 Manu con Jiménez. Manu, qué bien la pone Jiménez. Oye, qué bien la ha hecho Manu. Que se fue de Ferrer, el balón que la pone para Edu. Esta me gusta, esa me gusta, todo solo ahí. Ayman, 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 está en peligro. Ponme los cuchillos a Andrés. Ayman le pega. Con ayuda de Víctor Martínez. Marca el tigre de ala. Hemos salido con toda la segunda parte, el Murcia ha jugado muy bien. Nunca me conformo, quiero ir a por más, quiero ayudar a este equipo a muerte. Me lo ha dado todo, ahora me toca dárselo todo yo. Y a por más, siempre pensando en positivo. Torral, Torral, cuidado, qué peligro que juega el Real Murcia. Ese balón. Paradón de Martínez, rechace, cuidado que llega. La quiere jugar, la tiene Javi López. Que paradón la apunte. Parada que vale puntos, vaya parada, Manu, Manu, lo ha tenido Álvaro Jiménez. Sabíamos que aquí en casa no se podría escapar ningún punto. Y así haremos durante el resto de temporada. Seguiremos trabajando. Y como hemos hecho hoy, cuando falten las fuerzas, corazón y sangre, ¿no? El equipo ha trabajado bien durante toda la semana y al final eso en el campo se nota. Y nada, un partido ajustado, pero los tres puntos se quedan en casa. Yo lo he visto este partido con normalidad. Tres puntos más, lo que pasa es que eran tres puntos que nos dan media salvación. Al final lo que interesa es terminar, salvar el equipo y si podemos entrar en el play-off de por el título, ir a Valencia, poder ver aquí el Villarreal o el Levante, pues bienvenido sea. Que seguís paso a paso porque esto es difícil, la división es muy difícil. Y bueno, lo que tenemos que pensar ya en el próximo partido del miércoles contra Lucas es sacarle los tres puntos y bueno, posiblemente ahí ya tengamos algo conseguido, aunque no sea todo. El desafío es seguir aquí apoyando al club, al Xena y bueno, ese es mi desafío, mientras que podamos estar aquí apoyando al club. Este miércoles a las 7 de la tarde, otro derbi contra Lucas Murcia, incluso más derbi. Recordemos que hay muchos jugadores que han pasado, que han vestido las dos camisetas, tanto el Ferracona o el FC como del Lucas Murcia. Este miércoles a las 7, en directo por las cámaras de la Archena, podrán vivir ese encuentro. ¡Gracias!